Con la finalidad de que las empresas de Matamoros crezcan y puedan convertirse en franquicias, este próximo 14 de noviembre en el Mundo Nuevo se desarrollará una feria de franquicias. Para así dar a conocer los beneficios de este tipo de modelo comercial, señaló el delegado de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado, Jorge Luis Almanza. En la actualidad existen muchas empresas locales que tienen el potencial de convertirse en franquicias. Por lo cual se busca el poder impulsar estos proyectos para que a su vez se tenga un crecimiento y desarrollo de la economía. Resaltó que dicho evento se realizará en conjunto con el Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y Competitividad de Tamaulipas, Cámaras Empresariales y el Gobierno del Estado, el cual busca atraer más franquicias a esta ciudad y que las empresas locales se expandan bajo este modelo. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.